buenos días mis amores le voy a compartir un consejo que me dieron mis hijos mis hijos de 14 y 16 años yo siempre vivo comprando en internet en amazon antes compraba en wish que son chinas mis hijos siempre me traen las cosas que llegan a la caja de letras y ellos me dijeron no siga comprando en internet cosas chinas porque ahí puede venir el virus coronavirus y a partir de ahora ya yo voy a recibir todas las cosas que he pedido y ya no voy a seguir pediendo más mientras esté ese virus tan peligroso en china espero que compartan el vídeo para toda la persona que viven comprando en internet como yo que paren gracias un beso